La presencia de fiscales itinerantes en los puntos de mayor concentración de las redes de tráfico de drogas, las estrategias diferentes para bloquear los corredores ilícitos de la criminalidad y la articulación de capacidades de la Fiscalía y la Fuerza Pública han sido ejes determinantes para lograr importantes resultados contra el tráfico de drogas. Es importante decir que de 76 días de operación investigativa sostenida en los corredores regionales criminales contra el fenómeno del narcotráfico en todo el país, en un trabajo con las fuerzas militares, de policía y con la Armada, hemos logrado incautar 50 toneladas de clorhidrato de cocaína, 43 toneladas de marihuana, 66 kilos de heroína. Hemos impactado 8 estructuras criminales de narcotráfico transnacional y nacional que afectaban 10 países y 20 departamentos en el país, 316 personas capturadas. En seguridad ciudadana impactamos 55 organizaciones que están además atadas a 394 capturas en 12 capitales del país, 31 laboratorios. Estamos triplicando los esfuerzos del año pasado frente a este fenómeno. Seguimos avanzando, seguimos trabajando articuladamente con nuestro CTI, con nuestra Armada, en los ríos, en los océanos y al mismo tiempo con un trabajo articulado con el ejército y la policía. Aquí, en el Urabá Antioqueño, en Turbo, la Fiscalía Habla con Resultados.